A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar Aunque sabes que casado yo soy A escondidas, a escondidas Quiero amarte, vida mía Paso el tiempo pensando en tu amor Porque a mí me llenas de emoción Quiero amarte con loca pasión Y regreso al mismo sitio Donde fue que nos amamos, vida mía A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar A escondidas llenamos el deseo y la pasión A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar A escondidas nuevamente los dos hacemos el amor A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar A la misma hora en el mismo lugar Yo a ti te quisiera encontrar A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar Cuando nos veremos tú y yo A escondidas 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 nos veremos mi yo, a escondidas en el mismo lugar Me parece fantástico, mmm, encontrarte otra vez en el mismo lugar A escondidas nos veremos mi yo, a escondidas en el mismo lugar Paso el tiempo pensando en tu amor, porque quiero amarte con loca pasión